Le presento un saludo muy especial, soy Delson Dani Morales. Hoy tengamos presente que somos el cuerpo, Jesús es la cabeza. Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de estudiantes alemanes se ofreció voluntariamente para reconstruir una catedral que había sido dañada. A una enorme estatua de Jesús, con los brazos extendidos y con las palabras «Vengan a mí», inscritas en la piedra, le faltaban ambas manos. Como era imposible volver a colocar las manos originales, decidieron no ponérselas, por lo que cambiaron la inscripción para que dijera «Cristo no tiene manos más que las nuestras». La metáfora más conocida entre las utilizadas por Pablo para los seguidores de Jesús es el cuerpo de Cristo. Ante todo, porque el cuerpo físico de Jesús no está presente en la tierra, pero Él sigue ministrando a través del cuerpo colectivo de sus seguidores. En segundo lugar, porque un cuerpo tiene diferentes partes que son únicas, las cuales los escritores del Nuevo Testamento comparan con cada uno de los cristianos. Algunos somos oídos, otros somos pies, otros manos, todos trabajando en armonía para hacer la obra de Jesús en el mundo. Del cuerpo debemos aprender a trabajar en equipo, a no buscar nuestra propia gloria. Los miembros del cuerpo jamás funcionan aisladamente, sino unos en función de otros. En 1 Corintios 10, 32-33, Pablo dice «No hagan tropezar a nadie, hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos». Si usted es un seguidor de Jesús, ha recibido gracia, es decir, un don espiritual a través del Espíritu Santo para hacer algo que haría Jesús si estuviese aquí en persona. A través de usted, las manos de Jesús ministran cada día a los demás. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice «Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén». La persona tocada por un seguidor de Cristo, está siendo tocada por Cristo mismo. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en Internet, nuevocontinente.org, WhatsApp 311-830-4162. ¡Me despido! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!